Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo aquí de la financiera del vehículo del P... Sí, sí. Vamos a ver, estoy aquí viendo el informe de ustedes porque ya nos estamos acercando, digamos, al final de la liquidación total de la compra y financiación de este vehículo. Sí. Bueno, le cuento. Le llegará una carta notificativa donde tenemos que darle, digamos, los intereses que tienen ustedes que pagarnos. ¿Intereses de qué? Sí, sí. Eso puede hablar usted con su director, pero vamos, nosotros cobramos por estos años que ha estado usted, digamos, con la financiación nuestra, nosotros al final para liquidar por completo tenemos que cobrar los intereses. Sí. ¿Y eso de cuánto estaríamos hablando? Pues le cuento un momentito. Mari Carmen, por favor, acércame un momentito el documento del señor Germán. Vamos a ver, lo tiene usted aquí ya. Los intereses por los años que ha estado usted y que le hemos estado prestando, digamos, esta voluntad del dinero, tiene que pagarnos 1.365 euros. ¿Y los intereses que ella está pagando desde que usa hasta ahora? Sí, porque tiene usted que liquidar, digamos, los intereses nuestros, porque nosotros le hemos prestado el dinero. La financiación consta de lo siguiente. Nosotros le aportamos el dinero, hacemos las cuotas, pero al final tenemos que cobrar unos intereses. O sea, cobran por el dinero prestado y luego tienen cobrado por los intereses. Sí, correcto. Eso es mi pueblo y mi tierra, que es España, eso se llama robar. No, 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 caballero, no, no. ¿Eso es que no lo explican cuando tú vas a pedir una financiación? No, vamos a ver, caballero. Primeramente, no utilice ese tipo de palabra de robar porque creo que está faltándonos el respeto, punto número uno. No, no estoy faltando el respeto, lo que pasa es que me estoy quedando cuajado ahora mismo. Bueno, yo le cuento un poquito cómo funciona. Es decir, nadie da duros a pesetas, caballero. Sí, nadie. Le pediría, por favor, que no se confunda y que no vuelva a decirnos que somos unos ladrones. No, es que tiene usted la boca muy larga. Perdóneme. Vale. Mire, ahora usted me está faltando mi respeto. Fíjese usted. No, pero usted es un bocas porque se pueden hablar las cosas con educación. Usted es un gamba y usted es un bocas. Y a que no le gusta lo que le estoy diciendo. Pues no. Ah, pues entonces, y me tengo yo que callar. ¿Sabes lo que había firmado? ¿De financiera? Pues no, porque... ¿Entonces para qué llama el ladrón? Si yo estoy pagando unas cuotas por los meses con un interés, claro, te dejan el dinero, paga un interés. Vale, hasta ahí de acuerdo. Y usted me suelta a mí ahora que yo tengo que pagar cuando termine la sesión. Pero si no saben ni lo que estás diciendo. Soy ignorante. Si usted me va a hablar y decir, le colgo a mí. No, pero no. Ya estamos con el colgado. Vamos a ver. Yo le voy a pasar un momentito con el departamento de caja porque esto se va a cobrar. Y tenga usted cuidado cuando dice usted ladrón. Vale, vale, vale. Le paso. Le paso. Le paso. Es que está usted ahí. Diga usted hola o algo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sí? Hola, mira. Vamos a ver. No me jodas. Oye. Dime. Que nada, que ya acabamos el coche y tenemos que pagar, me están diciendo. Sí, pues mira Coral, tú me haces otra broma de esas y yo me estoy ahora mismo. ¿Tú quieres que te pase con tu padre? No me jodas. Oye. Sí, eres Montalvo. Claro que sí. ¿Cómo estás simpático que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu chica que ya finalizas de pagar ese cochecito? Pues sí. Oye, un besito muy grande a los dos, pareja. Bueno, muchas gracias. Venga, felicidades y ten cuidado cuando pidas préstamo. Hasta luego, un abrazo, pareja. Hasta luego, adiós. Gracias por tomártelo bien. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, Germán. Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.